Bueno, entre más te guste parrillar, mejor más. ¡Ahí tú vas a tener! Más, más, porque se te hace a la instancia con los amigos, cositas ricas. Bueno, con tu familia y amigos hay más posibilidades de ganar por la compra de pollo Aristía o salchichas Montina. E ingresando tu número de boleta en la página web www.parrillaygana.cl Apuesta por los partidos, participas por un viaje para dos personas a uno de los seis espectaculares destinos en América. Además, entretenidos premios parrilleros que se están sorteando todos los días. Así que, ¡parrillá nomás! ¡Gana con Aristía y Montina! ¡Eh! ¡Te pillé! ¡Oye, rompelo! ¡La hiel, la hiel, la hiel! ¡Ah, es que estamos bajo peso! Sí. Por eso hay que comer. Todas estas cosas no le vamos a dar a nadie. Son todas para todos nosotros. ¿Ya? Ya. Oye, no... Yo me estoy yendo, mira, aquí la traje, estoy reivindicada por el cóndor o los cuchillos. Hoy día se me ha ido a traer la fruta. ¡Acepta!